¿A qué edad te casas por primera vez, Humberto? A los 20 años. ¿Un crimen eso, no? Sí, fue un crimen. Me casaron, un poco me casaron. Mi novia era la hermana de la que fue mi esposa. Pero ella fallece en un accidente. A ver, a ver, a ver. No, ya no te entendí. ¿A los 20 años te casaron porque qué? Porque mi novia, pocos años antes, muere en una carrera de autos. Es atrapada por el corredor de autos y mata a 25 personas de las que estaban viendo las carreras. Fue una noticia muy impactante en esa época. Y entre ellas iba mi novia que fallece y también iba la que es ahora mi esposa, la que fue mi esposa, queda muy malherida. Estamos hablando de sesenta y tantos. Algo así. Y me casó con ella porque ella logra superar el accidente y me casó con ella. Un poquito por la fiesta, por la boda, porque se murió mi novia y me quedo con la hermana. ¿Te casaste enamorado? Nunca he estado enamorado hasta el día de hoy. ¿Qué declaración tan fuerte, Humberto Dupeyron? Sí, terrible, 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 porque siempre he buscado el amor, pero nunca lo he encontrado. Al poco tiempo me doy cuenta que no es la persona con la que me debo enamorar. Y ya no me enamoro. Tal vez siga con ella. ¿Pero cuánto tiempo estuviste casado? ¿Cómo se llama esta señora? Sara. ¿Sara? ¿Cuánto tiempo estuviste con Sara? Tres años. ¿Tuviste hijos? Uno, Odín Dupeyron. Ok, Odín Dupeyron. ¿Nace Odín? A los tres años, bueno, ya tenía problemas casi casi al año de haberme casado. Pero duró tres años casado y luego me separo. ¿Luego te separas? Ya con Odín, chiquito bebé. ¿Y Odín con quién se queda viviendo? Con su mamá, porque el juez me dice, no puedo dejárselo a usted, porque todavía es un niño pequeño. Tiene que estar con su madre. ¿Y cómo lo educaron? ¿Lo educaron bien? Pues, no sé. Yo me separé y lo educaron bien. Él me veía los fines de semana, se iba conmigo los fines de semana y lo único que quería era ser actor. Entonces iba a meterse conmigo al teatro, se quedaba dormido en las butacas para la segunda función, lo tenía que levantar. Y en las primeras funciones decía, es mi papá, es mi papá, decía mi hijo, chiquito. Y ya luego se quedaba dormido en una butaca, ya salíamos del teatro y ya me lo llevaba. ¿Qué clase de actor Odín? Y qué bruto, ¿eh? Ese muchacho es un genio. Un genio. Un genio. O sea, yo que soy papá, que la vida me ha dado la oportunidad de tener hijos chiquitos, tienen 10, 12 años. Uno se siente orgulloso cuando el chamaco mete un gol o cuando la niña hace un pastelito. Cuando tú ves a Odín Dupeyron en los escenarios, usted tiene que quedar la baba, ¿verdad? Pues me emociono mucho, lloro, lloro, a veces lloro. Sí, claro que sí, guardo respeto porque hay público y el público parece que yo fuera a hacerle publicidad a mi hijo. Pero la verdad es que desde que empezó, agota el teatro.